¿Qué es el Dr. Eduardo Barcesat? ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto tenerlo en nuestro programa, doctor. Bueno, bueno. Yo le quería hacer una preguntita para comenzar. Que muchos argentinos nos estamos haciendo ante la avanzada permanente de parte del Poder Judicial y en este caso la última que tuvimos ante nuestros ojos fue el fallo de la Corte Suprema ante la interposición de una demanda por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, como todos saben, por el tema de la injerencia del Estado Nacional en la educación en un Estado que es autónomo. ¿Qué se hace, doctor, para terminar con esta cuestión? Y que, bueno, que no se lleve todo a judicializar lo que me parece que en muchos casos no es judicializable, ¿no? Bueno, comenzamos por decir que el fallo que emitió la Corte desde el punto de vista jurídico es lamentable y desde el punto de vista institucional, perverso. Y esto es por lo siguiente. La Corte, cuando se pronuncia, y aclaro que lo que reclamaba el gobierno de la Ciudad vía acción de amparo era una declaración de inconstitucionalidad del artículo 2 del decreto firmado por Alberto Fernández y que disponía la sustitución de las clases en el nivel escolar de presencialidad a virtualidad para evitar la circulación y el crecimiento vertiginoso que está padeciendo la ciudad de contagios y su secuela de muerte. Bueno, ese fallo se dicta cuando ya el decreto en cuestión que había sido impugnado en ese artículo 2 había perdido vigencia y entró a regir antes del fallo de la Corte Suprema otro decreto que no fue en ese momento, o hasta ahora, impugnado por nadie, ¿no? Bueno, esto traducido a derecho significa que la Corte resolvió en abstracto. Es decir, cuando ya la causa, por su lentitud de obrar, se había convertido en cuestión abstracta. Entonces, esto quebranta lo que establece el artículo 116 de la Constitución Nacional que establece que los jueces resuelven en casos. Digamos, para hacerlo claro, en casos concretos, no en casos que han perdido vigencia o en casos futuros, casos concretos, casos vigentes y con agravio al momento del dictado del fallo. Bueno, esto ya comportaría por sí una descalificación, pero mucho peor es todavía el contenido del fallo. Y ese fallo es porque avanza en una materia que es totalmente ajena al saber y al conocimiento de los juristas. Es decir, se convierte la Corte en un experto, entre comillas, experto en epidemiología, insectología, salud pública y criterios sanitaristas para decir que el decreto que emitió Alberto Fernández no está suficientemente fundado en cuanto al riesgo o peligro que importa la presencialidad escolar. Más o menos lo que había dicho también el poco ilustrado procurador interino de la Nación, Eduardo Casal, cuya conducta no hace falta que yo la examine ahora, ¿no? Bueno, lo curioso, lo más paradojal de esto es que en el siguiente considerando, a pesar de que ellos reconocen que no son expertos y es así, no lo es ningún abogado, en epidemiología, infectología, etcétera, afirman eso de que está poco fundado, con lo que se da de patadas con el argumento anterior, porque no es que la Corte recabó un examen por expertos de tanta o mayor nombradía que los que asesoran al presidente Alberto Fernández, ¿no? Se largaron por la propia Bartolear en un terreno que es completamente ajeno a los abogados, ¿no? Bueno, como ya el decreto no regía, la Corte no lo puede declarar inconstitucional, pero entonces se manda una perolata sobre la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires que omite, esto es lo bueno, paradójal, omite dos cosas. Primero, que el tema de la autonomía está perfectamente definido en la Constitución Nacional y en la ley nacional llamada Ley Casiero, y es la que distribuye las incumbencias de cada poder en este territorio de la Ciudad de Buenos Aires donde conviven el gobierno local y el gobierno federal. Esto por un lado. Pero todavía hay algo, diría yo, más gravoso. Se mete en decidir que esto regirá para los futuros, para este dictamen que ha dado, para cualquier otro caso donde se pretenda nuevamente, por el gobierno nacional, regular las actividades en materia educativa en la Ciudad de Buenos Aires. Y digo que es lo más grotesco porque el único artículo de la Constitución que específicamente refiere a la relación entre gobierno federal y provincias y cabas, ese artículo dice que los gobiernos de provincias, artículo 128 de la Constitución, los gobiernos de provincias son agentes naturales para el cumplimiento de la Constitución y las leyes de la Nación. Los decretos de ley y urgencia, bien emitidos como es este, son exhiperables a leyes de la Nación y ya en el caso concreto había recabado el pronunciamiento de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia que dice, por dictamen de mayoría, que es perfectamente válido en su legitimidad y en su razonabilidad. Esto demuestra que la Corte ha avanzado sobre conductas y materias que son propias del Poder Ejecutivo Nacional y del Congreso de la Nación ha quebrado la división de poderes, ha invadido, usurpado la potestad que le corresponde al Congreso y al Poder Ejecutivo Nacional y en esa medida se constituye, como lo dice el artículo 36 de deber de obediencia a la supremacía de la Constitución Nacional, se constituye en un acto de violencia institucional y ese artículo, quiero ponerlo en el libro ante la audiencia, le reconoce al pueblo argentino el derecho de resistencia a la opresión y esta resolución que falla la Corte es, incuestionablemente en términos de la Constitución Nacional, un acto de violencia institucional. Bueno, ahora viene la pregunta del millón, ¿y qué se hace ahora, no? Por supuesto, claro. Entonces, yo lo único que puedo señalar, obviamente, son los resortes que tiene la Constitución para desbordes institucionales como este. Uno primero es el pedido de juicio político a los ministros de la Corte que se fueron de sus incumbencias propias y se metieron de una manera como un atropello, como meter este atropello, y eso, bueno, es mal desempeño. Pero hay algo más grave. De este mal desempeño puede derivarse la comisión de delitos. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes, y todos lo habrán visto por la abundante discusión televisiva y en los medios escritos, que se está correctamente encartando a los que desobedecen las medidas sobre seguridad sanitaria en pandemia, se lo somete una figura que en conjunto con la de resistencia a la autoridad puede dar una pena de 3 a 15 años más las responsabilidades económicas civiles. Cuando ellos, por ejemplo, los que han viajado y contagiaron, sabiendo que estaban ya afectados por el COVID, en lugar de aislarse, se subieron a un avión o a un buquebuto, lo que puede, ¿no? Pero ahí el contagio, que es efectivamente un peligro, en todo caso está un poco más acotado. Lo que no sabemos es esta desobediencia que ahora impera en la ciudad de Buenos Aires, que ha tomado el ejemplo la provincia de Mendoza, y que ha dispuesto a llevar adelante la presencialidad, bueno, ahí no sabemos qué número puede haber de personas contagiadas a consecuencia de esto. Y cuando decimos que se contagien en la ciudad de Buenos Aires, es un contagio que va inmediatamente al área metropolitana de Buenos Aires y de allí al resto del país, porque evidentemente la gente circula, más limitado, pero sigue circulando. Bueno, esta responsabilidad penal ya tendrían que estarla estudiando los señores integrantes del Ministerio Público Fiscal, porque para eso les paga el puesto, para que cuando haya un delito que es prima facie, pueda constituir delitos de acción pública, como es este, promuevan inmediatamente la investigación correspondiente. Lo han hecho muchos, con los casos de los particulares, querías saber, querrías saber, y también lo van a hacer, con los ministros de la Corte y con los jefes de gobierno de Mendoza y de la ciudad de Buenos Aires. Bueno. Eduardo, Eduardo. Termino, termino la... No, 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 perdón, 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 perdón. La otra medida institucional que corresponde, porque así lo establece en la Constitución Nacional, que cuando hay desobediencia al régimen republicano representativo federal, por parte de las autoridades provinciales, corresponde a la intervención federal. Es una medida antipática, a nadie le gusta, pero si alguien le mete el dedo en ojo al león, pone la cabeza dentro de la mandíbula, bueno, que no se queje si le cortan la cabeza. Entonces, esto es lo otro, en este caso le corresponde al Congreso de la Nación decidirlo por mayoría simple de votos. Bien, estas son las alternativas institucionales, pero tenemos que tener enorme cuidado de que no se expandan estas conductas secesionistas. Ya, Mendoza quiere ser, qué sé yo, el país de la bendiga, no sé, todo lo que puede. Sí, no. Quiere apartarse. Bueno, tenemos a los ingleses en Malvinas que quieren establecer una nueva Patagonia, por ahí le encuentran a ese heredero del llamado rey de la Patagonia francés anocado que por nuestra fama. Bueno, entonces, todo esto, todo esto, yo lo digo con humor, también responden con humor, pero vaya, no deja de ser un riesgo presente porque estamos en esta situación con los ingleses, con parte militar y haciendo ensayos nucleares en la, en el Atlántico Sur, este, con los mendocinos que se quieren, este, pasar del otro lado de la cordillera, aparece, y, este, en la ciudad de Buenos Aires que cree que es independiente y no autónoma, que es lo que realmente, lo cual es muy distinto y está obligada a cumplir las disposiciones federales. Bueno, esta es mi visión jurídica. Perfecto. Sí, no en vano, Eduardo, tuvimos acá hace cosa de un mes al jefe del Comando Sur, ¿no? del ejército del Ejército. Claro, claro. No en vano, tuvimos, observando aquella proyección que se quería hacer sobre Suaia con una, una supuesta base de alistamiento para los barcos que en tránsito van a la Antártida, el tema de que China no juegue en la licitación de hidrovía, en fin, no en vano. Pero, volviendo al fallo, Eduardo, yo quisiera que, leyéndolo, en uno de los considerandos, habla, en la Corte que dice que en el contexto referido al sistema federal constitucional argentino se funda en el principio de lealtad federal o buena fe federal conforme al cual en el juego armónico y dual de competencia debe evitarse el abuso de la competencia de un Estado en detrimento de otros. ¿Cómo se entiende esto, Eduardo? Se entiende como que esto es la forma, este, como podría decir, retórica de decir, pónganse de acuerdo muchachos, no, pero, en esto que no hubo acuerdo se inclinan claramente a favor del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y lo aúpan. Me parece que se nos cortó la comunicación. Bueno, vamos a retomar breve la, sí, la vuelve, volvemos a llamar al doctor Eduardo Barcésar, suelo pasar con cualquier comunicación. Gracias por ver el video.